Hola a todos, bienvenidos a Vecchia. Bueno, hoy tenemos con nosotros al gran ganador de tu cara, me suena, que también estrena single. Qué fuerte, ¿no? Es que lo dices y no me lo creo. Pues hijo, es la verdad. Qué fuerte. Qué bien hago, ¿no? Y tenerte aquí otra vez. Hacía mucho. Hacía mucho. Mucho, mucho que no te veía. Te entrevista muchas veces, pero ya lo he echado yo en falta. Y yo también. Es la última por Zoom. Mejor aquí. Nos asfixiamos, pero mejor aquí. Que hace calor. Hace calor. Bueno, vamos a empezar por tu single. Lo primero, ¿vale? Háblame un poco de Vangover. ¿Vangover? ¿Vangover? Vangover. Vangover, vale. Bueno, tú lo puedes decir. Cómo me dé la gana, ¿no? Cómo me lo invento yo siempre. Vangover, claro. Bueno, cuéntame, ¿cómo surgió esta canción? Cuéntame un poquito. Bueno, Vangover, ¿te gusta? Sí. Hoy te estoy haciendo una pelota. Ya. Bueno, es que fuera de cámara me ha dicho muchas cosas bonitas. Bueno, luego te las digo también aquí. Vale. Vangover, qué guay. Me encanta esta pantalla. Me la voy a llevar para mi casa. Venga. Para que me suba el ego. ¿Cómo te das unas fotos aquí? Vale. Que además me han dicho que aquí se grabó un videoclip hace poco. Sí, muy poquito, sí. Qué fuerte. Bueno, lo que vamos. Vangover fue causa de un experimento. Ah. A mí me apetecía investigar con nuevos sonidos. Para mí, nuevos sonidos como el funky, ¿no? Sí. Yo que soy fan de Yamira Quaid, pues investigar un poco el sonido, ¿no? Cómo creaba y todo esto. Hice la base, la produje en casa y luego dije, wow, esto tiene que terminar en un temazo. Le hice como experimento simplemente para yo aprender a probar. Para ir probando, ¿no? Sí, para ir aprendiendo a producir nuevos sonidos. Y al final dije, esto me lo voy a quedar yo y lo voy a hacer tema. Y eso hice, empoderarme con una letra. ¿Y resultó ser Vangover? Muy bien. Y a mí en esa noche me apetecía quitarme el reloj, me apetecía despojarme del tiempo, despojarme de todos los miedos, brindar y que empiece la noche. Y empezó de maravilla, vamos. Sí, claro, me preguntan sobre Vangover y digo, joder, a ver cómo explico esto bien. De una forma fina. Claro, es que complicado explicar. Si yo lo explicara de manera tal, diría, bueno, son dos personas que se toman una copa. Y para adelante. Se olvidan del tiempo y yo le doy la vuelta a todo y de repente esa persona la ato en el piso, le aplasto la cabeza con mi bota. Ah, perfecto. Y empieza una noche guapa. Muy bien, muy bien, ¿no? Y la verdad que el resultado es estupendo. Sí, ¿no? Y se entiende con el vídeo perfectamente. Eso te iba a decir ahora, el videoclip, porque el videoclip también es la leche. A saco. A saco, vamos, no te dejas ni un movimiento, ni un momento, ni nada. No, y va más. Totalmente. O sea, ahí la gente no se puede quedar con el principio del vídeo. No, no, hay que verlo entero. Hay que verlo entero. ¿Qué te parece el vídeo? El vídeo a mí me ha encantado. Parece que la entrevista la estoy haciendo yo, ¿no? No, a mí me ha encantado el vídeo, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. Y la canción me gusta mucho. Qué guay. Me parece que va súper bien contigo. Qué bien. Sí, sí, me gusta. Como si lo hubiera compuesto yo, ¿no? Sí, no, estoy muy contento con el resultado. Muy contento con el equipo de trabajo que he tenido para desarrollar la idea. Y feliz con la acogida también. Tenías también ya ganas de sacar nueva música. Sí. Ya estabas deseando, ¿no? Sí. Entonces, además me decían, guau, estás en tu cara, me suena, ¿por qué no aprovechas y sacas música? Y yo, bueno, ya vendré. Ya es verdad que algunos compañeros sí que fueron sacando algún single, claro. Oye, ¿y ha salido de ahí alguna colaboración o algo? Porque vimos, creo que eran Nia y Mania, Belay. Es verdad. ¿Tú? ¿Has salido algo de por ahí? No. Bueno. No. Quién sabe, no. Es que yo soy muy raro. No, en serio. Ay, me encanta. Yo soy muy raro para todo. Y es verdad que yo no he hecho colaboraciones todavía. Es verdad. A lo mejor de repente me dan un perigo por ser la única persona que no... Y siempre te lo pregunto. ¿Sí? Sí, porque es que he estado revisando las entrevistas y en una... Oye, colaboras... Siempre te pregunto lo mismo, es verdad, lo de las colaboraciones. Claro, es que... Mira, hace poco una persona me dijo... Es que tío, déjate de colaboraciones porque es que todo el mundo está colaborando, se van a pillar de todo. De tanto colaborar, ¿sabes? Y digo, pues sí, es que es verdad. Es verdad, es verdad. No, desde luego tú en solitario estás estupendo también, ¿eh? Sí, ¿no? No hace falta colaborar, no hace falta nada. Van Gogh eres la leche. Y ya está. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Bueno, evidentemente también te tenemos aquí porque has ganado tu cara, me suena. Muchas gracias. Antes le he dicho cosas bonitas, se las digo ahora también. Qué maravilla. Yo como fan de tu cara me suena que soy de toda la vida. Me ha encantado que hayas ganado tú. ¿Lo has hecho? Sí, lo he hecho bien. ¿Cómo lo has hecho? Lo he hecho bien. Madre mía. Yo tenía mucho miedo. Y mira que este año había muchísimo nivel. Es que claro, este año hacerlo muy bien era muy difícil. Sí, sí, sí. Pero jolines. Yo recuerdo esa primera gala en la que abrí yo. Sí. Fui la primera persona en abrir la temporada. Es verdad. Y la cerré yo. Efectivamente. Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo son las cosas? Es que has hecho alguna actuación que es que ha sido épica. Bueno, ahora hablamos de ellas. Cuéntame primero cómo estás, cómo te sientes después de haber ganado semejante programa que es que es un éxito. Es un éxito. Diez años llevan ya nueve temporadas. Sí. Ahora van a ser la décima si la hacen. Sí, sí, sí. Sí, seguro que sí, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Porque un programa con tanta trayectoria y con tanta audiencia, ¿no? Sí. Da respeto. Porque dices, joe, ha pasado por ahí mucha gente que lo ha hecho tan bien que yo no sé si voy a poder hacer algo que se parezca a eso, ¿no? Y creo que hemos hecho buenas cosas. Desde luego que sí. Cosas muy bonitas. Y cuando te lo propusieron te dio un poquito de vértigo por lo que me dices, o sea, ¿voy a ser capaz de hacerlo? O sea, ¿alguna vez te has planteado eso de, me saldrá? Porque claro, que es imitar, que no es solo cantar. Sí, yo recuerdo cuando recibí la llamada, estaba comiendo justo, aparte del plato de comida, se me cortó todo. Y estuve como cuatro o cinco horas al teléfono, caminando de un lado al otro de la casa, hasta que dije, ya me lo pensaré, y colgué. Oye, qué digno. Sí, y estuve una semana pensando, una semana o dos, estuve mucho tiempo pensando. Sí. Pero cada día, hablando por teléfono. Y cada día más convencido, ¿no? Según lo que vas pensando, ¿no? No te creas, no te creas. Hubo un día en el que yo dije, no, no va. No va, ¿por qué? ¿Para qué? Tanta, tanta sobreexposición. ¿Para qué sufrir? Ya. Pero al final dije, y mi familia también me lo dijo, me dijeron, vas a aprender tanto. Claro. Con un programa así, la gente te va a descubrir tanto. Efectivamente. Siendo como tú eres, porque yo en realidad en la vida estoy todo el día de broma. Estoy todo el día de bromeando, que mis amigos incluso a veces no saben cuánto estoy bromeando cuando en serio. Y a veces incluso les gasto alguna broma o me pasa algo en serio y mira, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. A ver, mira, anécdota. Que me vio por ahí y me recogió y llamé a mi vecina, con la que tengo muy buena relación. Sí, qué bien, oye. Sí, sí, somos muy buenos amigos. De hecho, me he ido a ver a tu cara mesona. Pesado. Ay, por favor. Y me volví a colgar. Esto es como lo del lobo. Que viene el lobo, que viene el lobo y al final vino. Y luego me contó que incluso cada vez que la llamaba, ella se asomaba a la puerta por si era yo tomándole el pelo por fuera de su casa. Y tuvo que llamarle al médico y decirle, mire, señora, que este niño está realmente mal, que se desmayó y está aquí tirado, por favor, véngala a buscar. Hija, me vine a buscar con una cara de vergüenza, me recojo en el coche, mi hijo, súbete. Me subí, el médico iba hablando y arrancó y se fue. Ay, 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 por favor. Pobrecita, claro, es que si le están haciendo siempre bromas, hijo, ¿qué quieres? Bueno, perdona que te he quitado mucho tiempo. Ah, no, no, pero me encanta. A mí me encanta que me contéis anécdotas. Son más divertidas las entrevistas así. Sí, ¿no? Bueno, entonces, venga, volvemos a tu cara, me suena. ¿Qué destacarías de tu paso? ¿Con qué te quedas? Yo creo que con la versatilidad, porque hemos hecho de todo, hemos corrido mucho riesgo. Y también tengo que remarcar una cosa, es que absolutamente todas las actuaciones son en directo. No hay nadie que haga playback. Porque se ha hablado mucho, ¿no? Y de hecho, cada vez que cantaba, siempre había gente que me decía, bueno, pero es que lo hacen playback. Pero eso, vamos a ver, va. Quien vea tu cara me suena toda la vida, sabe que no. Sabe que todo es en directo. Por favor. Además es que quien hace gallo los hace. Sí, y salen, ¿eh? Y salen. Claro, en que tampoco... Y alguno he tenido por ahí. Aquí no se te nota. Sí, porque es difícil, estás cambiando la voz para... O incluso, mirad, yo recuerdo esta última actuación en la que ahora, por ejemplo, hay muchos vocal coach reaccionando a mi imitación de Dimash. De Dimash. Entiendo que lo hagan con todo el amor del mundo, pero tienen que ser conscientes que estoy imitando. Imitando. Si es que no es tu voz. Yo no canto así, claro. Claro. Y es como, bueno, no has colocado bien la voz aquí o no he hecho no sé qué. Es como, claro, pero es que si yo cantara por mí mismo, la actuación sería muy diferente. Claro. Al igual que si Dimash, por mucha voz que tenga, si me intenta imitar, no lo va a cantar tan bonito. Efectivamente. Y cuéntame un poco, a mí lo que me gusta saber ahí, lo de por detrás. ¿Cómo has ido a preparar las imitaciones? Uf. ¿Tú cómo lo hacías en tu casa? Cuéntame, a mí esas cosas me encantan. Te lo voy a contar y te lo voy a hacer aquí. Ah, perfecto. Mira, yo cogí el móvil. Me encanta, es que me encantan esas cosas. Sí, pues mira, dime un tema, por ejemplo, Bon Jovi. Sí, Bon Jovi, me encantó. A mí también. ¿Cómo se llama el tema? No sé, porque en la canción no la conocí. Bon Jovi. Bon Jovi, Agoné, y tu cara me suena. Pon en Google. Claro, tu cara me suena. No sé qué love. You give me, you give love a bad name. Eso, eso. Vale, pues ponía, you give love a bad name, capella. Ah. Entonces, coges así. Me encanta. Entonces, ahí oigo sin ningún tipo de modificación. De modificación y de sonido, claro. Cómo suena su voz, cómo hace las ficciones, cómo respira, todo. Qué difícil, por favor. Entonces yo me grababa en casa con el Logic ahí, me ponía la pista instrumental que teníamos todos, adaptaba la voz ahí porque tenemos que cortar los temas, que esto es otro punto. Claro. Agoné y cortó el tema porque no aguantaba. No, es televisión, los temas se cortan. Y entonces ponía mi voz con la de él y para que todo sea exactamente igual. Ya, ya, ya. ¿Y la imitación? ¿Espejo? ¿O...? Sí, de cuerpo. Sí, ya, eso ya, espejito. Y... Me acuerdo con Nerea también, lo hablé una vez. Cuéntame cómo lo... Me decía lo del espejo que se ponía, no sé qué. Por favor. Y mucho vídeo, claro. Mucho ver, 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 ver. Y ha habido alguna actuación que hayas dicho, no, o sea, a mí esto no me va a salir, no me sale. ¿Qué hago cuando llegue allí y me plante en el medio? Bruno Mars. ¿Sí? Yo no sabía qué iba a pasar. Ya es verdad que dijiste que lo pasaste muy mal. Yo eré mogollón. ¿Pero por qué? Yo nunca había llorado en TV. Pues lo hiciste de maravilla. Ya, pero... Pero que no te salía. No me salía. No veías que no. Incluso tuve una discusión con Ismael Agudo, ¿no? Y él me decía, pero, cabrón, me mandaste un vídeo cantándola y la cantas increíble. Cabrón, la estaba cantando por mí. Ya. Y cantaba... Y tú no te veías que lo hacías como... No, es que no me parecía nada. Hacía mi versión. Pero con Bruno Mars ganaste, ¿no? No, no gané con Bruno Mars. Bueno, da igual. Pero... ¿Qué? No gané con Bruno Mars. Es que no me acuerdo. No sé por qué me sonaba que sí. No. No. Bueno, da igual. Pero salió muy bien y... No sé, lo pasé mal porque sentía que no... Que no terminaba. No terminaba de encajar. Incluso me hacía un poco de daño imitándolo, ¿no? Que esto también... No se habla. Claro, hombre. Yo me imagino que encima los que sois cantantes lo intentaréis hacer tan, tan bien. Claro, no es lo mismo. Sí, pero al cambiar la voz tanto te haces un poco de daño. Yo al menos sentía que no era natural. Al menos yo tuve una forma de cantar muy natural. Rollo, sale. Como venga. Y hay cosas incluso que la gente dice, eso es imposible de cantar. Y a mí me resulta muy fácil. Claro, pero bueno, porque a ti te ha encajado bien. Claro, exacto. Y la mejor, la que más te ha gustado. A mí Lady Gaga me encantó. Sí, pero fue frenética. Yo me lo pasé. Y tenía tantas ganas de hacerme uno así. Por favor. Porque venía de cosas como muy lentas, muy tranquilas, muy... Sí. Y me apetecía tener la cabeza full de... Venga, la pelota, no sé qué, no sé cuánto, la peluca, el maquillaje... Eso era una locura. Era tanta la locura que no te planteas, me van a tirar una pelota de no sé cuántos metros, a ver si la cojo. Y luego la agarro con una mano y voy cantando y a ver si la... En tacones. En tacones. Era tanta la dificultad que no lo pensaba. En otra canción que hubiera sido una balada. Me dicen, te vamos a tirar una pelota y la coges. Y yo estoy todo el número pensando, me van a tirar una pelota, no la voy a coger. Claro, eso pasa. Pero oía tanto que vamos, la voz quizás no se pareció tanto, pero ya era imposible. Da igual, también hay que valorar los esfuerzos que se hacen por otros lados. Claro, y que es lo que yo dije, se llama, tu cara me suena, no tu voz me suena. Efectivamente. Tu voz ya la hemos conocido en otros sitios, tenemos tus singles y tus músicas. Claro, exacto. Entonces, tu cara me suena, es lo que es. Claro. Claro. ¿Y ha habido alguna invitación que se te haya quedado en el tintero que te hubiera gustado hacer? Ah. O te has quedado contento con todas y ya está. Pero dices, si hubiera modificado alguna invitación. Sí, sí, si hubieras hecho alguna, o sea, algún otro personaje que te hubiera gustado hacer, pero no has hecho por aquí razones. No me ha dado tiempo de pensarlo. Ah, perfecto. Es verdad que, por ejemplo, Nati Peluso me hubiera encantado hacerla. Nati Peluso. Pero ya la hizo María al principio. Es verdad. O también, tú sabes que yo... La hizo muy bien, María. Sí. Quería ser la de... Oh, yeah, don't go, yeah. ¿Sí? Esa la hizo Eva, ¿no? Eva. Sí. Lo hubieras hecho bien, ¿eh? Porque es así la voz más aguda y te hubiera quedado muy bien. Sí, me hubiera quedado bien. Pero, bueno, la hizo Eva. Bueno, el caso que las que hiciste, las hiciste muy bien. Sí. ¿Y cómo llevaste lo de la valoración del jurado? Tú ya estabas acostumbrado, ya te había valorado y más jodidamente en otro sitio. Tenía mucho miedo en la primera gala. ¿Sí? Porque, claro, venía... El último programa en el que me evaluaron así fue Operación Triunfo. Claro. Y Operación Triunfo es más duro en ese sentido, en las valoraciones. Claro. Aquí, pues bueno, de ya ser a veces, bueno, pero... De repente, claro, Joe... Joe me dio mucha caña. Hombre. Yo recuerdo esa gala cero donde yo iba súper ilusionada y decía, va a ser amor. Pobrecito mío. O no, pero no con... Un guantazo duro. Claro. Entonces yo me esperaba lo mismo aquí. No, hombre, no. Yo decía, ¿cuál de los cuatro me va a meter el guantazo? Yo apostaba por Lolita. Pero tampoco. Tampoco. Es que vamos, te lo jamelaste en un momento. A Jazz era el que más. ¿Ah, sí? ¿Hombre? ¿Tú crees? Hombre, por favor, estaba enamorado, perdido. Mi Jazz. Qué guay. Son buenísimos los cuatro. A mí me encantan. Así que me imagino que en persona tienen que ser... Son lo más. Han hecho un pack de jurado maravilloso. Totalmente. Pero el problema es que ahora, como un día falla alguien del todo, quiero decir, no porque falte un día tal, veremos a ver. Ya. Porque está claro, ¿ves? Pero igualmente cuando estuvo Silvia Abril, qué bien lo hizo, ¿eh? Ah, eso sí. Y Anabel Alonso también. Y Anabel Alonso, ¡guau! A mí también. Sí. Sí, sí, sí. Anabel es muy divertida. A mí me encanta. Muy divertida. Oye, ¿y os dais consejos los unos a los otros? Sí. ¿Vosotros? Muchos. A mí me preguntaba, por ejemplo, yo recuerdo de Basorio en algún día preguntarme por algún aspecto técnico, también porque entrenamos con la misma profesora. Ah, claro. Con Mamen. Pues mira, qué bien. Sí, entonces ella tiene un... Bueno, me contaba sus problemas vocales, ¿no? Que había tenido. Y yo que soy muy friki, pues al dedillo, ¿no? Es como, ah, pues mira, entonces Mamen te habrá dicho que hagas esto. Y me decía, sí, tío, qué fuerte. Claro, tú te lo sabes todo. Y nos ayudamos así. Yo recuerdo que le preguntaba mucho a María. María lo hacía muy bien con la voz. Y sabía muy bien cómo modularla. Ah, mira. Y yo le decía, por ejemplo, con Justin Bieber, le pregunté mucho, tío, ¿cómo haría? Porque no había forma de parecer a María. Justin Bieber es muy difícil para imitar. Claro. Porque es una, bueno, a ver, es una voz así, normal. Claro, no es Cher. Claro. Entonces le dije y me dijo, hazlo un poco más garrulo. Y al final también os habéis hecho una piña todos este año. Sí. O sea, entiendo que te llevas... Ah, bueno, y al momento tacones me ayudó todo Kiski. Ah, qué bien. Todo el mundo. Es que este año parecía que todo el mundo sabía llevar tacones. Ahí, vamos. Jorge, ¿me explicas? Es que es una maravilla. Jorge de los moratos. No sé llevarlo ni yo. No, no, no. Eso era una locura. Y para ser de Mónica, tuvo unos tacones que eran una cosa así. Más la plataforma. Lleva con el pie así. De Mónica, qué maravilla. ¿Te gustó? Ay, ay, ay. Tremendo. Lo hiciste muy bien. Qué fuerte. Mónica estaría encantada. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, lo puso en redes. Claro. Digo yo. Qué fuerte. Pues bueno, y te quería preguntarle una cosa. Se ha hablado, bueno, no es que se haya hablado. Alguna vez se ha dicho que quieren ser repescados, ¿no? Eva Soria no quiere volver a otras ediciones. ¿A ti qué te parecería si hicieran una All Star? Porque esto yo lo he escuchado mucho. Pues los ganadores, por ejemplo. Una edición con ganadores. ¿Tú volverías? ¿Te lanzarías otra vez a la aventura de ponerte a mitad? Sí, sería muy divertido. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que sería muy densa la... Ya. Sí, ¿verdad? Eso me lo he pensado porque habría que meter a los ganadores y a unos cuantitos humoristas. Claro. Es que al final creo que el programa radica en que somos muy diferentes todos y cada uno aporta algo. Totalmente. En que haya un David Fernández, Los Morancos, Lidia aporte una parte actoral que es maravillosa. Yo recuerdo su última actuación y no me voy a cansar de decirlo. Sí, es verdad. Lloré a mares. Ya, sí te vimos. ¿Ah, se enfocó? Sí, claro. Bueno, pero... Pero lloró todo el mundo. Pero tan... Con ni semejante actuación porque fue una maravilla. También es que, claro, la canción, jolín, es que es súper bonita. Y el vídeo. Y ella se metió y con sus hijos de fondo y tal. ¡Guau! La verdad que sí. Tengo ganas de verla. Fue muy emotivo. Ahora me lo veo con el vídeo. Ala, pues ahora te lo buscas. Pues ya para ir terminando, también te quería preguntar por lo del Benidorm Fest. Yo no sé, siempre me estoy llevando sorpresas con que de repente la gente ha presentado canciones y demás. No sé tú. No. No. Vale. ¿Y te gustaría presentar en alguna otra edición futura de Benidorm Fest para ir a Eurovisión? Otra cosa que te pregunto siempre que te veo también, pero bueno. No. ¿No? Bueno, dices presentarme yo o presentar canciones para alguien. ¿Presentarle tú? No, no, no. O sea, ¿no te ves yendo a Eurovisión? ¿Ya estamos en el punto de que ya no? No. ¿No? No. Pues a mí que me gustaría, ¿eh? Ya. Es que cuido, últimamente estoy cuidando mucho mi salud mental. Ya. Y física. Es que es muy difícil. Mira, la que se ha liado con mi pobre Chanel. Sí, que yo, mira, tengo bastante dilema ya con representarme a mí mismo porque yo soy muy complicado. Pero juro, yo cuando me voy a presentar en un concierto o algo digo, ¡Qué complicado soy, colega! Y las cosas que compongo son como muy, y me recuerdan a cosas. Y a mí me resulta difícil ya interpretar mi propia música y tal como para representar un país entero es que yo. Ya. Es difícil, es difícil, pero bueno. Oye, igual en un futuro, yo qué sé, no vayamos a descartarlo con ella tampoco. No, exacto, no voy a escupir para arriba. Efectivamente. Porque luego me van a sacar este vídeo el día que tal. Oye, estaría muy bien, ¿eh? Porque tú montarías un numerazo de esto y nos quedaríamos tope y no. A mí me gustaría. Oye, este año me gustó, por ejemplo, que los chicos hicieron grandes trabajos. Porque siempre, es verdad que los chicos, a mí, tengo que confesar una cosa y es que me aburren un poco. Sí, porque las chicas hacen un gran esfuerzo en crear una gran puesta en escena, gran vestuario, no sé qué, para que luego llegue un tío y con todo su toto se presente en vaqueros. Y ya está, y pa'lante. Sí, tienes toda la razón, es verdad. Perdón, perdón. No me había parado a pensarlo, pero tienes toda la razón. A lo mejor alguien se siente ofendido, pero... No, pero este año no ha sido así. Pero yo como espectador me siento ofendido cuando eso ocurre. Me parece bien. Yo. Tienes razón, ¿eh? Muy bien. Y este año no ha ocurrido. No, este año no. No. Teníamos muchos looks, muchas coreografías, muchos bailes. Y me gustó mucho Raiden. Ay, a mí también. Y no he dejado de cantar... La llorería. Sí. ¿Y te gusta Chanel? ¿Te gusta la llorería? ¡Me encanta! ¿Y te gusta la canción de Chanel? Claro que me encanta. Me encanta ella, me encanta la composición que hizo el héroe. Y me encanta todo el equipo que tiene. Me parece muy bonito. Y está haciendo un gran trabajo. Y va a ser un gran trabajo. Y este año ganamos. Y me da igual. El puesto que quede va a ser un gran trabajo. Y aparte todo el entusiasmo que le está echando a pesar de todo. Sí, porque ayer hablé con ella y está entusiasmada. Claro. Está poniendo todo el amor del mundo. Así que yo le hice lo mejor. Como hay que hacer las cosas con amor y ya está. Y dejando a un lado todo lo que digan. Que mira, que digan lo que quieran. Exacto. No hay que hacer ni caso a nada. ¿Qué hablen? ¿Qué hablen? ¿Qué hablen? ¿Cómo es eso lo de qué hablen? ¿Malo bien, no? Sí. Pero qué hablen. Cuéntame qué viene. Porque tenemos canción. Entiendo que ya vendrán por ahí conciertos. Vendrán más singles. Cuéntame un poquito. Bueno, esto hay que sacarlo. Sí, esto hay que sacarlo. Y hay que bailarlo. Hay que sacarlo de paseo con correa, quizás. Para que no se nos escape. Pero sí, lo voy a sacar a pasear un ratito. Por ahora, perdón. En el Wishing Center estaré. Qué bien. El 1 de abril. Ay, en el Primavera Pop. Ay, quiero ir yo. Vamos. A ver. Yo te llevo. Sí, suerte. Ay, pues qué bien. Venga. A ver si quieres suerte. Con aquel que nos está grabando también. Venga, va. Que ya se lo dije ayer. Qué guay. Pues ahí estaremos sacándola de paseo. Y al día siguiente en Barcelona. Sí, es verdad. En Rubí. Cierto. Así que nada. Y luego en verano, pues seguro, con Libertad, estaremos con Van Gogh también. Pues nada, deseando verte. Y que vaya todo genial. Y la próxima con música nueva vendré. Pues estupendo. Aquí estamos esperándote. Te veo pronto. Nos vemos. Venga. Nos vemos. Muchas gracias. A ti. 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 A ti.